¡Suscríbete al canal! Que se animaron a incursionar en esto de la actuación en Hollywood Algunas les fue bien, otras no tanto Así que vamos a revisar algunos casos, sobre todo de las que están vigentes Pero primero vamos a ver este video Bueno, modelos que terminaron siendo actrices ¿Qué te parece si empezamos con Cameron Díaz? Cameron Díaz, sí, ella fue modelo, ella ha sido muchas cosas Sobre todo modelo, pero antes de ser actriz de Hollywood Hizo incluso películas para adultos Y en general es un salto creo que complicado Es decir, a la mayoría de modelos que terminan actuando en películas de Hollywood En realidad en cualquier película lo que se les pide es lucir bien Ser atractivas, por lo menos lo suficiente Como para que el público masculino pague su entrada y vaya a verlas Yo creo que eso le pasó a Cameron Díaz Es decir, tú regresas sus primeros papeles Sobre todo en el de la máscara Y lo que se le pide es lucir glamorosa y hermosa Y en el camino ha hecho lo que otras modelos que se convirtieron en actrices han buscado Es decir, demostrar que son más que un rostro bonito No sé si Cameron Díaz lo ha terminado de hacer Pero por lo menos hizo una búsqueda donde pudo encajar Sobre todo en el que se genere comedia Claro, yo creo que sí En comedia yo creo que encontró su nicho Pasó por Pandillas de Nueva York Que creo que ha sido el papel De más carácter tal vez que ha realizado Pero su nicho en la comedia me parece Que es una actriz competente Siendo más ella además Siendo ella, porque al final es Cameron Díaz siendo Cameron Díaz Pero en estos casos de modelos que se vuelven actrices Yo he leído muchas entrevistas en las que Son chicas que siempre quisieron ser actrices Pero lo primero que encontraron como medio de supervivencia Es modelar Y otras que en realidad fueron modelos Y fueron reclutadas pues por su tipo físico básicamente Y es un proceso largo Probablemente el caso más emblemático de todos Sea el de Charlize Theron Charlize Theron sudafricana Una supermodelada Imposible que no pudiera ser modelo Teniendo en cuenta todo lo que transmite Su físico, su rostro Que es perfecta Y a hombres y mujeres Yo creo que una mujer no podría dejar pasar Lo hermosa que es Charlize Theron Es demasiado, es demasiado Y ella sí ha hecho una transición que le tomó tiempo Y para demostrar lo competente actriz que era Hizo también algo que se hacía lógico Es decir, hazme fea pues Se convirtió en una asesina en Monster La transformaron físicamente Para poder demostrar que además era una actriz Lo cual también es un poco tramposo En cuanto a cómo Hollywood trata y califica a sus propias actrices Pero mira, en el caso específico de Monster No, me parece que es tramposo Porque la forma en la que la afearon No fue gratuita Sino era para que se parezca más Al personaje original Me refiero en cuanto a lo que le pide Hollywood a las actrices Bueno, sí O sea, es que el problema es el estereotipo Se cree que si eres muy bonita Entonces o no eres muy inteligente O no muy competente para ciertos roles Y yo creo que Charlize Theron ha demostrado Que esos estereotipos no tienen ningún sustento Porque ella es hermosa y además muy buena actriz Si no, miren el Oscar que se llevó por Monster Tuve una nominación por Tierra Fría Tierra Fría que es gran película Imperator Furiosa Exacto Es un papel icónico Es un papel icónico Y son pocos los personajes que ha hecho últimamente Que tú digas Bueno, es un personaje flojo Siempre ella está, digamos, mejorando Y yo creo que su actuación va a mejorar con los años Sí, y es una de las pocas actrices Por lo menos a nivel internacional incluso A las que de repente los estudios estarían capaces O son capaces de decirle Tú llevas sobre los hombros el peso de una película Que es lo que está pasando ahorita con Atómica Esta película donde ella hace de una espía Que es con el director de John Wick Y donde ella también hace sus propias escenas de acción Y de pelea Que cuando tú ves los videos detrás de cámara Son súper demandantes Pero es por el estatus al que ha llegado Terón Es decir, a estas alturas Terón ya demostró Que es más que un rostro bonito Ya demostró que sabe actuar Creo que ella tiene la libertad también De demostrar que puede ser la actriz Que lleve una película sobre sus hombros Y ser la ironía de acción que de repente Siempre quiso ser O sea, lo intentó antes con Aeon Frogs Que es una versión cinematográfica De un dibujo animado de los 90 No funcionó tan bien Creo que acá se intenta sacarse el clavo Vayamos ahora a una modelo actriz Digamos que recientemente está cobrando protagonismo Que es Cara de Levine Cara de Levine Cara de Levine es un caso raro Yo creo que Cara de Levine divide Yo por ejemplo no encuentro hasta ahorita Justificación para que esté en el mundo del cine Me parece terrible Bueno Es terrible Sí, su actuación en el Escuadrón Suicida Yo creo que fue Está siendo generosa Le estás diciendo actuación Bueno, sí Estoy haciendo una concesión Para que la gente entienda que nos referimos Pero fue creo que lo peor de la película Y que de una película mala De una película mala De una película mala Que seas lo peor Es como que te has O te has esforzado mucho O no te has esforzado nada Lo de ella es terrible Y lo que me preocupa Es que ahora va a actuar en Valerian Que es la adaptación al cine De una novela gráfica Que es extraordinaria Muy querida Muy querida Porque se le considera Una de las fuentes De digamos De inspiración De referencia Para Star Wars Y me da miedo Que ella esté protagonizando Esa película No sabemos Vamos a ver Qué tal le va Pero no El asunto bocáre de Levine Ya degeneró en eso Es decir Su nombre no es sinónimo De algo bueno O sea Ya en Paper Towns Ya demostró Que no sabe Que hasta ahora No se le ve actuar Siempre hay oportunidad Para mejora O para que de repente En algún momento O aprenda O demuestre cosas Que no se le han visto Probablemente hay gente Productores Directores Que encuentran en ella Cosas que no han podido Trasladar a la pantalla Quiero creer eso A estas alturas Porque no ha mostrado Mucho que justifique Tantas oportunidades Que ha recibido En la industria O sea Es un caso Que te llama mucho La atención Y te parece Por ejemplo Que Megan Fox Hizo un salto Digamos Por lo menos decente Megan Fox Nunca fue una Buena actriz Pero A ver Cuando te apadrina Michael Bay Michael Bay No te pide otra cosa Que sea Arreglar una moto En poses improbables Contra picados Exacto Lucir sudorosa Para que Para que se te vea Bastante apetecible O sea No te va a pedir nada más Y de hecho Ese fue uno de los motivos Por los cuales En un momento Megan Fox Y Michael Bay Se pelearon Es decir Ella tenía declaraciones Donde dice Yo quería recibir Indicaciones de Bay Sobre el personaje Y que la motivaba Y lo que decía Tú solamente tienes que correr Entonces Claro O sea Para alguien Que ya está en la industria Y que seguramente Tiene que comerse Algunos sapos al inicio Ya llega un momento En que dice Oye Puede ser hasta denigrante Ya ¿No? Necesito un poquito De reconocimiento Trátame de otra manera Dame otras oportunidades Megan Fox Siempre va a ser La chica sensual En cualquier circunstancia Incluso lo fue En esta serie New Girl Pero Probablemente Quiera hacer Otro tipo de cosas Que no se le han dado O sea Ha encontrado ese nicho No creo que quiera salir de ahí Pero es lo que le ha tocado Hay otros casos Que sí son Que son mucho mejores Como el de Gal Gadot Gal Gadot Fue modelo Ha sido Miss Entonces ahora es Wonder Woman Yo dudo mucho Que tenga menos oportunidades Que antes O que alguien se atreva Siquiera A pensar de que Va a ser la decoración En una película Sí claro Bueno Ha sido un éxito Como Wonder Woman O sea Me parece que Le quedó muy bien El personaje Ahora Hay que verla En otro tipo De personajes ¿No? A ver Qué tanto puede dar Como actriz también ¿No? Porque Siempre es un riesgo Encasillarte Cuando tienes un personaje Tan icónico Casi a los inicios De tu carrera Sí Y es bastante complicado Porque tampoco son Los inicios De la carrera De Gal Gadot Y ella estuvo En Rápidos y Furiosos Donde era un mueble Claro Lo que le tocaba Era lo ser bonita Y dejarse seducir Por el irresistible Vin Diesel Y no le tocaba Nada más Entonces Esto que ha conseguido Con Wonder Woman Para el que mucha gente No pensaba Que estaba preparada Creo que ya demostró También que está a la altura Es cierto O sea De repente No le llega otro papel Que le permita Mostrar eso O de repente Alguna faceta adicional De repente Tampoco está preparada Para eso Pero por lo menos Ya es más De lo que se esperaba De ella Y ahí Y es algo Que le puede pasar A muchas actrices Que se esperen Muy poco de ellas Y que no logren Hacer el salto Por ejemplo En el caso De Mirai Jovovich Mirai Jovovich Si logró hacer el salto De lo que es el modelaje Y ella decidió Convertirse En una figura de acción No hace otro tipo De películas Porque seguramente También ella misma Reconoce cuáles son Sus limitaciones Sus limitantes Es decir Claro Ella lo que quiere ser Es una estrella de cine Y no siempre Existe una relación Exacta entre ser Una estrella de cine Y ser una gran actriz No es lo que Necesariamente Claro y el éxito Donde también ganaba De ser Washington Cuando actores negros No ganaban el Oscar Durante décadas Ahora es un poquito Más común Y hay un poco De mérito De Jaliber En que había abierto Por supuesto que sí En esas puertas Hay otros casos Hay otros casos emblemáticos Hay muchos más Seguramente van a seguir surgiendo Pero creo que hemos recapitulado Los que están Más en la cabeza De la gente Por lo menos las nuestras Por lo menos las nuestras No sé De repente hay sugerencias Se nos quedaron Algunas fuera Siempre pasan Pero por lo menos Los 10 minutos De Peliagudo O un poquito más Están dedicadas A las que Ya hemos mencionado Y todo saber atómica Que por los trailers Se ve muy bien Se ve baja Sí he tenido oportunidad De verla Y la verdad Es que la película La película Es espectacular O sea Las escenas de acción Son muy muy buenas Y Charlize Y Charlize O sea Siempre va a ser un plus Con nosotros será Hasta otra oportunidad Esta ciudad de Peliagudo Chao 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 Chao